No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte Y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzgues si ahora yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino No preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa Si hoy tu amor es fracaso Te alejaste de pie Es el momento que más te adoré Me llenaste de amor y pasión Pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué Si te amaba Yo no te esperé No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte Y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra No me juzgues si ahora yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino No preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa Mi hija Porque tú me huzgues si ahora yo amé Porque tú me volviste la espalda Me hiciste llorar No me tires la primera piedra No me tires la primera piedra No me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me busques si a otra yo a ver Si hubo culpa, la tuvo el destino, no preguntes por quién, ni por qué No me tires la primera piedra, y hoy no traté de culparme, fuiste tú la que fallaste No me tires la primera piedra, me llenaste de pasión, y luego me abandonaste No me tires la primera piedra, hoy quieres volver a mí, no quiero, no puedo, no quiero, no acéntanos Será quizás que me has hipnotizado, será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto, será que me has ajustado yo que sé No sé, que es que te huyó, y sabes que está en cambio Lo único que quiero desde el día del hotel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Salsa baby, salsa, salsa, salsa Será que estoy perdiendo facultades, será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora, yo era un tipo frío, y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas, y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo, lo único que quiero, que soy un pobre gato, y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones en el lecho, hoy mi cuerpo es embrujado de tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en conocerte, ahora quiero compartir mi vida contigo Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Quiero beberte poco a poco porque quiero saborearte hasta entregar mi vida y verte todo el sentido Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan por ti y aún no hay amor Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente cuando ustedes caí Un trago amargo que debí decidí Ahora no sé, no sé qué será de mí Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina volviendo voló No dejó, ella se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así, llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor Botes de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Bote de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Bote de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Bote de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón Bote de lluvia, lágrimas que vienen del corazón Música Para revisar mis sueños que haré Por donde empezar como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y no voy Es que de ti, mi mentira perdí A veces estás solo tú y nadie más Me duele a pensar que nunca me hacerás De mi enamoración Mírate El día que de mí te enamoré Eres yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré, será un honor De que calme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me dejaré de esta soledad Eres yo, voy a ser feliz y con puro amor Me duele al pensar que nunca me hacerás De mi enamoración Mira que el día que de mí te enamoré Y yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré, será un honor Y yo, voy a ser feliz y con puro amor Y yo, voy a ser feliz y con puro amor Y yo, voy a ser feliz y con puro amor Y yo, voy a ser feliz y con puro amor Te enamoré, estuveré, por fin Y una vez la luz I'll always love you For the rest of my days You have won my heart and soul With your sweet and sexy ways You gave me hope When I needed someone near You bring me happiness Every day of the year And I'll always love you For all that you are You have made my life complete You're my lucky star You are the one You are the one That I've been searching for You are the one You are my everything Tell me who could ask for more And I'll always love you Hoy me this will never end Would you by my side, baby You're my lover, my friend You are the one You are the one That I've been searching for You are my everything Tell me who could ask for more Wanda, Wanda, Wanda I see you, Wanda Hey, baby You're my everything Sing it, sing it Let's go You are my everything You're my everything That's why I love you You are my everything Te quiero, te adoro Eres mi único tesoro Music You are my everything Music 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! he tocado fondo tantas veces luchando por tu amor soy incondicional un amor tan real que no juzga, que sueña, que sufre y perdona un amor de verdad soy incondicional un amor tan real que no espera algo a cambio que no tiene horario un amor de verdad amarte como te amo es complicado pensar como te pienso es un pecado mirar como te miro está prohibido tocarte como quiero es un delito ya no se que hacer para que ses bien si apagar el sol parece ver tu amanecer hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada yo solo quiero darte un beso llenarte con mi amor el alma llevarte a conocer el cielo quiero que no te falte nada si el mundo fuera mío te lo daría hasta mi religión la cambiaría porque hay tantas cosas que yo haría pero tú no me das ni las noticias y ya no se que hacer para que ses bien si apagar el sol para encender tu amanecer hablar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas cantar para calmar tus miedos quiero que no te falte nada ya me estoy cansando de la forma que me tratas hoy yo me voy de aquí maldigo el matrimonio por ti no creo mujeres esto llego a su fin estoy decepcionado cupido me ha fallado a mi vida llegas tu, tu, tu una mujer celosa, bochinchera, mala esposa y puedo hasta seguir me voy de la casa y vendo el anillo ya no te soporto punto y final contigo la muerte es algo divino y sé que al cielo tú no llegarás tendré precaución libre de pecado porque en el infierno te puedo encontrar es una crisis que bien fue tu acto ni en el primer año me hiciste feliz que ingrata mujer hasta no es mi mala suerte te deseo lo peor malvada, malvada, malvada yo daré consejos a todos los hombres que se casen miren mi ejemplo ella no era así y a través del tiempo las palabras se les lleva el viento sentimientos negra exclusivo so fast it's the king of lyrics i'm a bad boy now rocking with the bass i hit later i put to i don't fight sentimientos sentimientos toritos el niño entenderá su madre fue muy mala quizás me fuiste infiel hoy quiero el divorcio acecha si no aceptes hoy yo me marcharé que cruel es tu castigo vivir junto contigo me sube la presión pa' ti soy un relajo mujer tan descarada si eras sin compasión me voy de la casa y vendo el anillo ya no te soporto punto y final contigo la muerte es algo divino y sé que al cielo tú no llegarás tendré precaución libre de pecados porque en el infierno te puedo encontrar eres una actriz que bien fue tu acto y en el primer año me hiciste feliz que ingrata mujer hasta el rico y mala suerte te deseo lo peor y hoy daré consejos no todos los hombres que se casen miren mi ejemplo ella no era así y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento sufri de una ingrata muy mala conmigo y mi despedida será tu castigo y yo ya no estaré corazón si el niño pregunta quién es el culpable voy a entrar en detalles tú eres el demonio a mi Dios y yo no fui bueno contigo este es un infierno y por eso me despido y tú ya no tendrás mi amor amargarte escuchando esa canción nunca pensé enamorarme así de los pies a la cabeza had me feeling like a little girl in a fairy tale como un cuento de princesa nunca pensé jamás amar así apareciste tú hasn't been too alone but I think we got a situation yeah eh, 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 eh mi alma navegar mi miedo descansó quisiste conquistar y al escuchar tu voz sabía que eras tú y yo yo no me he sentido nada igual me robaste el corazón day one day one day one day one day one yeah you really had my heart from day one day one day one day one day one amarte ayudarte y aroparte con mi luz ya es laos fue true of you but no one did things like you do el verdadero amor no sabe de dolor me lo enseñaste así nunca pensé jamás amar así ya apareciste tú hasn't been too long I've been with you but I think we got a situation yeah eh, eh, eh mi alma navegar mi miedo descansó quisiste conquistar y al escuchar tu voz sabía que eras tú y yo yo no me he sentido nada igual me robaste el corazón day one day one day one day one day one yeah you really had my heart from day one 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 So proud of me Ya no quiero nunca Escaparme de tu amor Si quieres tú Be my baby Be my little baby Say you'll be my darling Be my baby Be my baby now Puedes estar seguro De que te haré feliz Y que mis besos Serán solo para ti Oh, since the day I saw you I have been waiting for you You know I will adore you Till eternity Si quieres tú Be my baby Be my little baby Sabes que te amo Be my baby Be my baby Be my baby This song is for you Wherever you are Aventura I don't know what's going on with my baby Que ya no me quiere ver She doesn't want to talk to me She left in the early morning Without reasons Sin dejarme una cartita Or a clue Where she might be Yeah I don't think that I deserve What you have done I don't sleep and I don't care I don't care Esperando For your love When will you come back When will you come back Ay, dime mami A donde tu estas When will you come back Cuando volveras Dime morena Ay, a donde andaras Tell me why Tell me why Ven y vuelve otra vez Let me find out How do you feelin' mami? How do you feelin' mami? My heart is in pain And I need your love But please call a doctor Y que vuelva mi morena I miss her day and night Nothing has changed And the only thing I have Is on the wall A picture of a friend Cuando volveras When will you come back Ay, dime mami A donde tu andaras When will you come back Cuando volveras Ay, dime baby If you ever come back Tell me why Tell me why Tell me why Me haces esto mujer If I always love you Ven y vuelve otra vez Tell me why Tell me why You are doing this to me If I always love you Ven y vuelve otra vez When are you gonna come back? You know I stay this to me You know I stay this to me Hot, steamy night alone Gracias por ver el video 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 Let's go Omar Omar Spinks Anthony Flyboy Hoboken Headgear Come on Subtitulado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una carita tierna y su linda es fiela Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita tan buena y linda yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es el fero Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita tan buena y linda yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es el fero ¡Súbete! ¡La máquina! ¡La máquina! Ya es lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa Y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas Ya es lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa Y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar Me sube la presión, siento que empiezo a sudar La fiebre que me da, no la puedo controlar Me sube la presión, siento que empiezo a sudar Ya es lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa Y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas Ya es lo mejor tú, no te das cuenta de lo que pasa Y es que a mí me da fiebre cuando por mi lado pasas Hay la fiebre que me da, no la puedo controlar Me sube la presión, siento que empiezo a sudar La fiebre que me da, no la puedo controlar Me sube la presión Que me sube, que me sube Fiebre que me da, pero que mira fiebre que me da A mí me deja lo frío y comienzo a sudar Y comienzo a temblar No puedo disimular Es que no puedo aguantar El amor que tú me das A mí me deja lo frío Yo quiero estar contigo En las noches de frío Yo quiero ser tu amigo Quisiera ser Tu amigo que pudiera ser Es que cuando te veo No me puedo contener Don't forget, everybody be back live tomorrow again Big shout out to Cibelo Mimi Jolie Esteras Joanne Marie Madeline Ceteno Torrico Mami Alex Casanova Omar DJ Spitz Anthony Flyboy Come on Ay, el dolor me va a matar Chico con esta piel Ay, cuando se veo pasar Chico con esta piel Yo empiezo a desesperar Chico con esta piel Mi cuerpo empieza a sudar A mí me da calor, río Yo quiero estar contigo En las noches de frío Yo quiero ser tu abrigo Quisiera ser Tu abrigo Quisiera ser Es que cuando yo te duelo No me puedo contener ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.